No tengo quid ni quid, no me doy con la DGV Corta la luz, no hay gas, se rompe todo y tengo que ensayar Y mi papá me avisó, no te encames con el rock Canta boleros si quieren morfar, sobres con celos fan Se van a cagar, sonrisa de murió, que lo parió Sopita y rock, yo acierto que ya es más mala Y el filo no está, de veras tú no existes, slash Que bien que les va, sonrisa de unión, que lo parió Sopita y rock Y el filo no está, de veras tú no existes, slash No tengo quid ni quid, no me doy con la DGV Corta la luz, no hay gas, se rompe todo y tengo que ensayar Y mi papá me avisó, no se encamen con el rock Canta boleros si quieren morfar, sobres con celos fan Y si, se van a cagar, sonrisa de murió, que lo parió Sopita y rock Sopita y rock Grabamos el disco en Pakistán Y el filo no está De veras tú no existes, slash Ey, que bien que les va Sonrisa de unión Y que lo parió Sopita y rock